Hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que con toda la ilusión del mundo por lo que nos espera en este nuevo curso. Y hablando de mantener la ilusión, yo recomiendo que os quedéis para ver con nosotros el sorteo de Euromillones. Sí, lo habéis oído bien, en nuestro sumario, porque pone en juego uno de sus botes especiales de 130 millones de euros. Un premio parecido se fue para Reino Unido el viernes pasado. Y por supuesto, tendremos el sorteo de Bonoloto, que nos ofrece un bote de 800.000 euros. ¿Quiere ir para allá? Fijaos qué imágenes nos ha traído. La próxima semana os daremos más detalles sobre esta exposición que no hay que perderse. Ahora toca hablar de ciclismo, porque estamos a dos días del final de la Vuelta Ciclista a España. Una edición que está resultando muy emocionante y en la que no hay momento para el relax. Paralela a esta carrera y desde el miércoles se disputa la Vuelta Femenina, una competición que hoy abrí y podréis seguir las finales de etapa en Teleeporte. Pero ahora mismo toda nuestra atención se centra en los sorteos de hoy viernes. Por ejemplo, el de Bonoloto, que ya os hemos dicho que pone en juego un bote de 800.000 euros, pero nos encanta repetirlo porque sabemos que estáis nerviosos. Vamos a ver las imágenes. Bueno, ya está preparada mi compañera Blanca Benyop para recordaros las combinaciones ganadoras por si alguien se ha despistado. Nosotros hoy nos despedimos haciendo ruido. Buenas noches. Buenas noches. En esta noche de viernes los sorteos gestionados por loterías nos dan la oportunidad de conseguir buenos premios como el bote especial de 130 millones de euros que nos ofrece hoy el sorteo de Euromillones. Toma buena nota de la combinación. Mañana sábado nuevos sorteos de Bonoloto, del Joker y de la Primitiva, con la que un acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar un premio de 7.400.000 euros. El fin de semana también podremos probar suerte con la quiniela y su bote de 3 millones de euros. Es todo. Muy buenas noches, muchísima suerte y feliz fin de semana.